Nacho, bueno, bajó la lluvia, un gran triunfo, ¿no?, como para seguir sumando y seguir prendidos los de arriba. Sí, por suerte ganamos. Por ahí el primer tiempo no jugamos muy bien, pero en el segundo tiempo creo que fuimos muy superiores. Apareció Lucas con todo su espíritu de goleador para poner el equipo arriba. Sí, ahí el primero la empujó y el segundo definió muy bien, así que mejor que lo tenemos nosotros y que esté en este momento. Y a vos se te ve muy bien también siendo el conductor del equipo. Sí, sí, el equipo creo que está muy bien, tiene un gran funcionamiento. Levantamos todos, creo que hay muchos jugadores que están en un buen nivel y esperemos seguir así. Muchas gracias.